¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Amigos, en esta ocasión vamos a estar platicando de tres temas muy interesantes. Por principio de cuentas vamos a estar platicando de Max Verstappen, del neerlandés, que le hace un guiño guiño a Sergio Pérez en una entrevista que le hicieron al piloto de Red Bull. Ya saben, de repente con su forma de ser, lo que comenta y también le hicieron otra pregunta sobre Sergio Pérez, en el cual deja muchas cosas a la imaginación el buen Max Verstappen, como también con la gente de Aston Martin, que pues vaya, retiran la apelación para lo de la situación de Sebastian Vettel. Ya no van a luchar, ya no van a buscar otras instancias. En su momento habían comentado ellos que sí, pretendían ir a altas autoridades para tratar de revertir la decisión sobre Sebastian Vettel en el Gran Premio de Hungría. Pero bueno, ya quedó hasta ahí. Vamos a estar analizando unas palabras también de la gente de Aston Martin, como también vamos a platicar del piloto madrileño, del matador de Carlitos Sainz. ¿Cómo ve hasta este momento lo que va la primera parte de la temporada? ¿Cómo ve su rendimiento hasta este momento? ¿Esperaban ustedes más de Carlos Sainz? ¿Esperaban menos? Vamos a estar platicando al respecto. Pues bien, señores, nos metemos de lleno ya en el tema de Max Verstappen, porque ustedes saben que cuando Max Verstappen habla, pues de repente es como el Dr. Helmut Marco, o como el tío Matea Binotto, que cuando hablan pues echan lumbre. Y en ese sentido le preguntaron a Max Verstappen, ¿qué piensa él de su compañero de equipo? ¿Cómo ve la relación con Sergio Pérez? De repente ya ven que Max Verstappen también dice, no, igual, al que me pongan, lo voy a vencer. Y eso es una buena actitud por parte del neerlandés, tener la mentalidad, en verdad, de que va a ganar, de que le va a ganar a cualquier compañero de equipo que llegue. Es un muy buen piloto. Y esto lo hemos venido comentando. El hecho cuando se decía que Sergio Pérez iba a llegar a Red Bull. A ver, se desean muchas cosas, de que no lo quería el papá de Max Verstappen, de que el mismo Max no lo quería, que el Dr. Helmut Marco, bueno, del Dr. Helmut Marco sí, no lo quería. Pero bueno, yo siempre fui de la idea de que, ok, el hecho de tener un compañero de equipo fuerte, que en verdad te esté presionando, eso te va a hacer también para ti rendir de la mejor forma. Va a sacar todas tus cualidades posibles. Y es lo que hasta este momento está pasando con la dupla Max Verstappen con Sergio Pérez. Fíjense bien lo que comenta Max Verstappen. Vamos a analizar sus palabras. Hacer un buen trabajo, así que no importa a quién me pongan al lado. Eso es lo que comenta Max Verstappen. No le importa a quién le pongan a un lado. Pero también le hace un guiño a Sergio Pérez. Y miren lo que comenta del piloto mexicano. Pero también estoy muy contento con Checo en este momento como compañero de equipo. Está haciendo un gran trabajo. Es lo que comenta Max Verstappen. Que de repente ya ven, la primera parte de lo que comentó es, me importa un cacahuate a quien me pongan. Todavía lo tengo que superar. Pero también ya le avienta un guiño a Sergio Pérez y está muy contento con el piloto mexicano. Lo hemos venido comentando. El hecho de que tengas un compañero fuerte, te va a sacar tus mejores cualidades. Y aparte no es cualquier compañero. O sea, puede ser un compañero fuerte. Pero en verdad toda la retroalimentación que tiene Sergio Pérez con Max Verstappen, con sus ingenieros, con Adrian Newey para el desarrollo del Monoplaza. Yo creo que desde la época de Daniel Richardo no lo tenían. Y si te vas más para atrás con Mark Webber. En verdad son contadas los pilotos que tienen esas características en Red Bull. No digo que Max Verstappen no lo tenga. Pero sabemos cuál es su estilo de manejo. Es más aventado. Es más de que póngame el Monoplaza. Ahora yo lo llevo a la línea de meta y trato de obtener el mejor resultado posible. Pero hay pilotos que son más, en este aspecto como que estudian más el auto. Saben hasta dónde llevarlo al límite, hasta dónde te puede dar. Y en ese sentido Sergio Pérez está haciendo un extraordinario trabajo con Red Bull. Se dice que en Red Bull, vaya, influye mucho la decisión de Max Verstappen. Y en este momento, vaya, está muy, muy contento con Checo. Y unos para menos está en segundo lugar en el campeonato de pilotos Max. En constructores están en el segundo lugar. Lo acaban de perder apenas hasta el Gran Premio de Hungría, donde venía dominando la gente de Red Bull. Todo, todo parece indicar, todo se está, se está alineando todo en las estrellas para que se renueve a Sergio Pérez tarde que temprano el equipo de la Biblia Energética. Porque, repito, muy contento está Adrián Hugo de Concheco. Christian Horner está contento. El Dr. Helmut Marko de repente como que, no, pero bueno, ¿a quién más? O sea, no, no, no veo otro mejor piloto en este momento que pueda llegar al lugar de Sergio Pérez. Sí, que esté el piloto mexicano ahí. Y también Max Verstappen está contento con el piloto mexicano. Pues esta, señores, este guiño, guiño que le avienta Max Verstappen a Sergio Pérez. Y ahora vámonos al siguiente tema porque, a ver, la gente de Aston Martin, pues ya, retiraron la apelación que tenían sobre la sanción que le pusieron a Sebastian Vettel. Esto que le quitaron el segundo lugar en el Gran Premio de Hungría. Ellos ya de plano dijeron no va más. En su momento habían presentado algunas pruebas que ellos consideraban que eran pruebas concisas. Donde ellos argumentaban que fue una falla en los sensores de combustible en los cuales no permitieron llevar un buen control del mismo, ¿no? Para la FIA, eso no fue un argumento válido. Entonces, pues decidieron que se mantenía la penalización contra Sebastian Vettel. En su momento la gente de Aston Martin dijo, ok, va, la aceptamos en su momento, pero vamos a ir a instancias mayores porque queremos ese segundo lugar de Sebastian. Y aparte queremos los puntos que eso conlleva que nos cae muy bien para el campeonato de constructores. Pues ya el día de hoy Aston Martin dijo que no, que ya retiran la apelación. Esto porque ellos ven de que su carta fuerte fue lo que presentaron. La situación de la falla del sensor en el combustible y que ya no podían hacer más. Porque la FIA les dijo, a ver, a mí demuéstrame, déjate de tu sensor de combustible, déjate de cualquier cosa. A mí demuéstrame que tenían más de un litro de combustible y sobre eso nos basamos. Pero como no lo pudo comprobar Aston Martin, dijeron, bueno, no podemos comprobar ya más cosas. Ya fue lo máximo que podíamos haber presentado y deciden retirar esta apelación. Pero vamos a escuchar, vamos a ver las palabras que dice la gente de Aston Martin al respecto. Tras haber revisado nuestra postura y haber tenido en cuenta el veredicto de los comisarios de la FIA de que había pruebas claras de que había un fallo en el sistema de combustible, hemos retirado nuestra apelación. Lo que les comento, ellos ya como última instancia tenían lo del sensor en el combustible. Y pues ya no hay más. Entonces ya se queda como de manera oficial descalificado está Sebastián Vettel. Y esto es feo porque hagan cuenta que no corrió. Hagan cuenta que estuvo girando, 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 pero pues no hay registro de que Sebastián Vettel haya participado en esa competencia. Fue descalificado y pues ahí está. Ahí está entonces segundo lugar para Hamilton y tercer lugar para Carlitos Sainz en esa competencia. Pues ahí está la situación de la gente de Aston Martin que ya no quieren saber nada de esta apelación. Y vámonos, vámonos a lo que sigue, al Gran Premio de Bélgica. Y hablando del Gran Premio de Bélgica, otro piloto que en su momento, cuando la temporada pasada se confirmó de que Carlitos Sainz iba a llegar a la escudera de Maranelo allá con los del cabalino rampante, pues mucha gente empezó a argumentar ¿Será el idóneo Carlos Sainz para llegar a Ferrari? ¿No será como que mucho premio para Carlos Sainz? ¿No será como que Carlos Sainz se está dando un paso atrás? Ojo, ¿eh? Llegar a Ferrari un paso atrás por haber dejado McLaren? Híjole, todas esas preguntas, pues Carlos Sainz con un buen manejo. Recordamos la temporada pasada fue una muy, muy buena campaña por parte del madrileño con una temporada muy consistente a bordo de ese McLaren. Y eso ha sido Carlos Sainz en su carrera. Un piloto consistente, consistente, que calladito. Ahí va, ahí va en lo personal. Yo lo he comentado siempre. Me encanta la forma de pilotear de Carlitos Sainz. Me gusta como piloto. Y vaya, de hecho, dice el tío Matea Binotto, no sé si coincidan ustedes. Yo ahí si no coincido. Pero dice que tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc son la mejor dupla de pilotos de la Fórmula 1. Ay, yo sí. Ojo, me parece muy buena, ¿eh? Muy buena dupla, pero así como que la mejor, como dice el tío Matea Binotto. No lo creo, pero bueno, déjenme en los comentarios. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ha desarrollado Carlos Sainz esta primera parte de la temporada? ¿O cómo la ha visualizado el piloto madrileño? Esto es lo que nos comenta. Mi ritmo es el correcto, pero hay una falla de coherencia. Estoy mejor ahora y me ha reconfortado ver que siempre estuve cerca de Charles en términos de velocidad. Sé que puedo hacer mucho más. Pues estas son las palabras del español de Carlito Sainz. Y vaya, yo también soy de la idea de que puede dar un poquito más, pero en verdad esta tiene una temporada muy, muy buena. En relación a su compañero de equipo de Charles Leclerc, yo lo comenté al principio de la temporada. No se me haría descabellada la posibilidad, ojo, que terminara por delante Carlos Sainz de Leclerc. En su momento muchas personas me dijeron, no, Richard, estás loco. ¿Cómo va a terminar primero Carlos Sainz que Charles Leclerc? Bueno, es mi pronóstico, es mi apuesta, ¿no? Bien puede quedar en primer lugar Charles Leclerc, pero bueno, ahí está la tirada que yo dije al principio de temporada y que no se me hace descabellado por lo mismo, porque Carlos Sainz es muy buen piloto y está a la par. De repente nos da una muy buena carrera Carlos Sainz. De repente Leclerc se le sube. De repente están muy, muy parejos. Mira, en esta última carrera de Hungría, muy buena carrera por parte del piloto madrileño. Ya lo que comenta el tío Mateo Binotto, que si es la mejor o no es la mejor dupla, pues vaya, usted tiene su propia opinión, hágase su propio juicio al respecto. Pues ahí está señores, espero que les haya agrado el video del día de hoy. No se les olvide el suscribirse, pero sobre todo apóyennos con un buen like y dele a la campanita de notificación. Todas, todas nuestras redes sociales están aquí abajito en la descripción del video. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!